Soy Alejandro Corrales, caficultor de tercera generación, ingeniero agrónomo, nacido en Belén de Umbria hace 45 años. Padre de familia, papá de Juan Felipe y Rafael, que tienen 16 y 14 años. Casado con María Carolina, a quien conocí cuando fui a estudiar a Manizales en la Universidad de Caldas, ingeniería agronómica. Salí de la universidad y trabajé en la Federación Nacional de Cafeteros. Participé en el Consejo de Administración de la Cooperativa de Caficultores y finalmente estuve en la Junta Nacional, Comité Directivo y Nacional de Cafeteros. Asistente técnico acompañando a los caficultores en Santa Rosa de Cabal. Luego salí a trabajar a las fincas de mi familia para actividad productiva, a sembrar café, plátano, yuca, ají, pimentón, tomate, habichuela, frijos, maíz, papayas, aguacate, tuve peces, tuve ganado, tuve antullos. Hoy soy un productor empresarial de café y plata. He vivido y he gozado del sector agropecuario. He tenido la plata al sol y el agua, como decimos los agricultores en Colombia. Nunca pensé en mi vida que iba a ser política. Hace cuatro años fui invitado por el presidente Uribe a participar en política y vi una oportunidad de ir a defender el sector productivo, de ir a defender el campo colombiano, de ser esa voz del campo colombiano que no hemos tenido. Sin dejar de ser agricultor, sin dejar de ser caficultor, participé en un proceso. Hoy soy senador de la Comisión Quinta y estoy defendiendo el agrocolombiano. Defiendo las familias, la ley, la autoridad, la moral. Defiendo la fuerza pública, defiendo la propiedad privada. Defiendo el sector productivo, que es todo aquel que sale a trabajar y a generar trabajo. El señor que vende frutas en la plaza, el señor que tiene un microbus, una tienda, un supermercado, el señor que tiene una fina. Defiendo a todo aquel que quiera defender la patria, el país. Hoy estoy aspirando nuevamente al Senado de la República. Hoy estoy poniendo a consideración mi hoja de vida, estoy poniendo a consideración el nombre que tengo que es lo único que no tiene. No nace con familia y patria y voy a seguir defendiendo esa familia y esa patria y quiero seguir siendo la voz del campo colombiano.